Tú sabes quiénes son los dueños de todos los carros del mundo. Chequea. Primero tenemos al grupo Stellantis, que es dueño de Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancha, Maserati, Peugeot, Citroën, DS, Vauxhall y Opel. Tenemos a Toyota Motors, que es dueña de Toyota, Lexus, Daihatsu y Inno Motors. Tenemos a General Motors, que es dueño de Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC. Está la Ford Motor Company, que es dueña de Ford y Lincoln. Honda, es dueña solo de Honda y Acura. Mercedes-Benz Group, es dueña de Mercedes-Benz, Mercedes EQ, AMG y Maybach. BMW Group, es dueña de BMW, Mini Cooper y Rolls Royce. Tata Company, es dueña de Tata Motors, Jaguar y Land Rover. A Hyundai Motor Group, pertenecen Hyundai, Genesis y Kia. El grupo chino, Gili, es dueño de Volvo y Lotus. La alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, es dueña de Nissan, Infiniti, Datsun, Renault, Alpine y Mitsubishi. Grupo Volkswagen, tiene control sobre Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche, Bugatti y Rimac. Mientras que las independientes son Mazda, Subaru, Suzuki, Tesla y las supermarcas como Ferrari, Aston Martin, McLaren, Koenigsegg y Pagani. Ahora tú, ¿con qué grupo de esos tú te quedas?